Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift. Aquí les habla su amigo Aster. Y bueno, les traigo muy buenas noticias para todos. Muy buenas noticias para todos. Y es que ya hace un tiempo había confirmado que Riot estaba planteándose la idea de colocar la selección de roles en Wild Rift. Y que esto llegaría, digamos, a lo mejor en algún momento si el sistema actualmente del matchmaking que juntaba los roles y todo lo demás no era óptimo o en algún punto a muchos jugadores no les gustaba. Y bueno, parece que estamos más cerca que nunca de ese momento de que la selección de roles llegue ya a Wild Rift. Y creo que ya podemos tener incluso una fecha en la cual llegará la selección de roles para Wild Rift. En este post estamos viendo que está hecho por Riot Sunweight, que es un Reuter de Wild Rift. Y habla de la selección de roles que va a ser implementada en Wild Rift, ¿no? Nada, dice que va a ser implementada al 100%. O sea, ya aquí no hay vuelta atrás. No es que puede ser que sí, puede ser que no. Va a ser implementada al 100%. Digamos, igual que sucede en el LoL de PC. Será la misma selección de roles. Entonces, para los que no lo sepan, vas a poder, digamos, antes de entrar a una cola, sea clasificatoria o incluso en el LoL de PC también puedes hacerlo en partidas normales. Puedes seleccionar, digamos, la línea, el rol que tú quieras escoger. Así que te evitas problemas de que si uno va de carry, que si aquí el piquea, que si este me trolea, que si esto, lo otro. Entonces, básicamente eso es lo que se va a tratar. Y nada, habla, obviamente, de lo que serían los trolls dentro del juego. Las personas, básicamente, que quieren jugar y obtener los roles. Y dice que, digamos, la idea de esto, de colocar la selección de roles, es que esperan que el juego sea mucho más competitivo, ¿no? Y ahora, hablando de competitivo y lo que será el juego. Dice que esto está, digamos, que ya viene, está en camino y que está todavía en producción. Pero, dice que lo vamos a tener, vamos a tener más detalles de esto, lo que será a comienzos del año que viene. Así que, ¿qué podemos sacar de esto, chicos? Primero, ya prácticamente confirmar, como dice acá este post, que al 100% vamos a tener la selección de roles. Y no solamente eso, que a principios del año que viene va a estar implementada en World Rift. Que nos falta mucho, estamos ya en diciembre, a ver, faltan solo meses para el año que viene. Está cerca. Lo que yo creo, es que este cambio va a entrar en lo que sería el comienzo de la Season 1 oficialmente de World Rift. En la Season 1 es donde se va a incorporar el sistema de roles. Y vamos a tener un juego mucho más competitivo, como dice acá el Reuter. Y, digamos, va a ayudar mucho más a la jugabilidad, al ambiente, al ecosistema de las partidas. Y que, digamos, mayormente se pueda eliminar, digamos, muchos troleos o muchas incomodidades o problemas por ir a una línea u otra. Que eso quizás sea el tema o, digamos, el factor que más troleo, entre comillas, genera, ¿no? Que un jugador le quita la línea o que simplemente le toca ir a una línea que no es su fuerte. Y al final, pues, eso es lo que puede ocurrir. Entonces, chicos, podemos confirmar ya que en la Season 1 estará la selección de roles. Yo creo que ya estaremos viendo esto en enero, ¿no? En enero que va a comenzar lo que sería la Season 1. Ya vamos a tener la selección de roles. Así que falta solo un mes. Yo creo que el mes que viene vamos a tener ya implementada la selección de roles en World Rift. Así que creo que es una gran noticia para todos. Que quería hacer este video para confirmárselo, para decirse también la fecha. Y, bueno, el comienzo de la Season 1, en enero del 2021, ya vamos a tener la selección de roles. Creo que es de lo que más los jugadores están esperando y lo que más están hablando. Así que, bueno, chicos, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Déjenme en los comentarios. ¿Les gustará la selección de roles? ¿Cree que esto va a ayudar en gran parte del ecosistema, la jugabilidad, de las líneas? Y que va, digamos, a solventar muchos problemas de troleo de las partidas. Los leo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. Aquí les habló Zomego Baster y nos vemos en la próxima. Hasta luego.